La ciudad de La Paz fue nuevamente escenario de medidas de protesta, en este caso protagonizado por los gremiales que mantienen sus medidas, bloqueando inclusive las inmediaciones del Palacio Consistorial. No están de acuerdo, están rechazando la carnetización municipal. En su cuarto día de movilizaciones, los comerciantes gremialistas de La Paz retomaron este viernes sus bloqueos en el centro paseño, además de unas seis zonas comerciales en rechazo a un plan de reordenamiento comercial que alcanza a una carnetización de sus afiliados. Siempre estamos predispuestas al diálogo, siempre. En las reuniones que hemos asistido, siempre ellos tratan de romper el diálogo, el señor Kevin nos discrimina y las notas que tienen que hacernos llegar los actos no nos hacen llegar a su debido tiempo. No sabemos qué hacer nosotros, lo único que las bases han determinado salir en marcha para que nos escuche el gobierno municipal. La alcaldía de La Paz, sin embargo, manifestó que sólo un gremio de los cuatro instituidos en La Paz rechazan ese plan, en tanto los dirigentes gremiales exigen que el último documento vigente para ese sector sea como ocurre hasta la fecha con una patente municipal. Nuestra única identificación o estable, como somos vendiendo nuestra autorización, es la patente única municipal. Esa 509 lo quieren abrogar y nosotros no. No podemos tener, señorita, doble documentación. Ya tenemos una documentación, ellos también no se han registrado, ellos también han aprobado como autoridades lo que es el pago único municipal.